El año que culmina para el Instituto del Deporte de Tlaxcala fue de promoción de la cultura física. Así lo expresa la directora general del IDED Minerva Reyes Bello, que señaló que todos los programas como Carrera de la Mujer, de la Mascota, del Día del Padre, entre otros, tuvieron este fin. Pues mira, le apostamos nosotros a una cultura física donde todas las familias ya se involucren más en alguna actividad deportiva y creo que lo hemos logrado, ya vemos a más gente, participar en las carreras, como fue la Carrera de la Mascota, la Carrera de la Mujer, la Carrera de la Feria, algunas carreras como la de ¿Qué padre corro con mi padre? Y bueno, pues yo creo que esa es una de las acciones más importantes que ha emprendido el Instituto del Deporte. Otro de los logros considera Reyes Bello fue el tomar atletas que han trascendido y ahora son candidatos a Juegos Olímpicos de la Juventud. Definitivamente el balance de dejar ya a los jóvenes deportistas en este 2016 ya se quedó en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Dos atletas que son las hermanas Lozano y bueno, Adriana ya está ahí, ya está también con su hermana, ya está también Renato en el Senar, en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que son atletas que estarán ya participando en Juegos Olímpicos de la Juventud y que esto ya le da otro panorama a Tlaxcala. El subir del tablero al lugar, del lugar 33 al lugar 25, yo creo que esto también nos da un gran panorama para poder decir que se ha elevado la calidad y el nivel competitivo de los atletas. Al hablar de la base que se deja, la funcionaria expuso que formaron a por lo menos ocho atletas que por su calidad serán el sostén de resultados del año venidero. Por supuesto que sí, todos los atletas que este año fueron medallistas de Olimpiada Nacional, que son ocho atletas, todos son atletas que tienen entre los 11 años hasta los 17 años de edad, todos son jóvenes que fueron hechos en esta administración, no hay ninguno que se repita en las administraciones pasadas y yo creo que esto se habla de tener una base como atletas y que definitivamente vienen más, porque bueno, tenemos atletas ya talentosos como es en el ciclismo, un atleta que tiene escasamente 10 añitos y que está becado ya por el instituto. Tuvimos un torneo de novatos gracias a esta parte que hace la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte y también nosotros con el programa de CD, que lo pudimos meter también en acciones como la feria, pudimos captar a 10 atletas de iniciación deportiva, pero que tienen talento en el boxeo. El cual tiene el soporte de un cuerpo multidisciplinario que sin duda ha generado una nueva visión de lo que se requiere para tener atletas de alto rendimiento. El tener ciencias del deporte, el tener a los jóvenes atendidos desde un fisiatra, desde un médico, desde tener la atención de la técnica y la táctica y el proceso de desarrollo deportivo que no se tenía y que bueno, pues cada quien hacía eventos por hacerlos y que no se tenía un proceso de desarrollo deportivo real, ahora ya se tiene. Esas son las bases que se dejan para esta administración y por supuesto para este 2016 que es la meta, seguir subiendo y escalando en el proceso de Olimpiada Juvenil. Para ello se tuvo constante actualización de los entrenadores que sin duda ofertarán conocimientos nuevos hacia sus entrenados. Así es, hemos actualizado pero también hemos capacitado a diferentes jóvenes como es en la gimnasia, se capacitaron algunos jóvenes en la federación para que pudieran atender. Hay que atender a los niños y a los jóvenes con responsabilidad porque de nosotros depende el resultado, de nosotros la gente que estamos frente a que estamos capacitados y que estamos haciendo un desarrollo. Y yo te quiero decir algo, que tocas a este punto, hicimos una capacitación en el CIMAED. Así cerró el 2016, el IDET.